...más íntimo de la familia, y todo eso se siente, son chicos, querramos o no, 20, 20 y pico de años, que es muy importante, ¿no? Ahí está caminando... Agustín Hernández, Argentina Por carril 2, Víctor Alcara Guimaraes, Brasil Por carril 6, Anthony Rincón Velasco, Colombia Por carril 3, Pedro Mota Figueiredo, Brasil Por carril 5, Yesiel Morales Miranda, Puerto Rico Y por carril 4, Charles Joaquín Bruschetti, Paraguay Bueno, una vez más Pinzón, compitiendo aquí en una final, 32 años al experimentado nadador colombiano Y Argentina con dos representantes, por carril 7 y 8, Agustín Hernández y Nicolás de Ferrari También una prueba en la cual llegó a ser décimo en el mundo Federico Gravich En el Mundial de Barcelona 2013 Llegó a semifinales en esta prueba y estuvo muy cerca de la final El año en que tuvo un periodo de entrenamiento con Fred Bernou, el actual entrenador de Mireia Belmonte Y llegó a 25-10 la marca de Federico Gravich ese momento Que casi le dio el pase a la final, pero por nada quedó en el puesto 11 décimo finalmente En las semifinales 11, así que bueno, no es una prueba típica de Argentina Pero acá tenemos dos argentinos que van a poner todo El nadador de San Isidro, Nicolás de Ferrari, que vive y entrena en Santa Fe Y otro nadador, el neuquino, Agustín Hernández, que vive y entrena en Santa Fe también con Adrián Tour Hoy, Joaquín Brusquet, la sorpresa en la mañana, vamos a ver ahora Y Morales también con 25 segundos en la clasificación Si, si Si bien no va por el podio sudamericano, pero Puede, vamos a ver si Paraguay tiene su primer medalla en el torneo Sería la alegría del presidente Consanat El hermano de Benjamín, presente, Charles Hawkins En los 50 metros de espalda por cancha 4 Bueno, el partidor de espalda que genera un despegue, digamos, muy importante Las cosas han salido muy parejitas Como era de esperarse el nadador, el colombiano Bueno, Pinzón, Alcara, Mota, Hawkins son los primeros Pero mirá esto, no hay, no sabemos, ¿eh? Esto, decime quién gana acá Entre la espuma, hay que tirar Ahí estamos, mirá, acá estamos viendo Me parece 5, 5, 4, se quedó largo, me parece 5, el puertorriqueño Morales se queda con el primer lugar El puertorriqueño Morales, 25, 85 Pinzón, Rincón Velasco de Colombia en el segundo puesto Pero pasa a ser oro Otro oro para Colombia Otro oro para Colombia Bueno, y Hawkins que se queda en el segundo lugar Aunque aquí figure tercero Por supuesto que el brasilero que salió en cuarto lugar Sube el tercero Y buena actuación del Nico de Ferrari Que queda en el cuarto puesto Sí, creo que es uno de los mejores registros de Nicolás El 26, 07 26, 07 También Nico Agustín Hernández 26, 08 Excelente marca Los dos con una buena posición De haber quedado preclasificado octavo y séptimo Quedan ahora en realidad cuarto y quinto Bueno, muy bien para los nadadores argentinos Completamos también en esta presencia al brasilero Alcara Guimaraes Que queda luego sexto, séptimo Castillo, el boliviano Y octavo, Pinzón, que no sabemos qué le pasó Qué importante, qué importante el cierre de espalda a las últimas brazadas En la fase de toque subacuático Sí, sí Acá se vio el nadador Que venía por carril número 3 ¿No? Que tira la brasa y se quedó demasiado largo Exacto Yo lo había visto Parecía primero Ahí estamos con el colombiano Vamos a ver entonces el puertorriqueño Morales Ahí estamos, Pilar Bueno, ya estamos con Yesiel de Puerto Rico El ganador de estos 50 metros de espalda para los varones Felicitaciones ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintió esos 50? Se sintió muy bien Muchas gracias El 50 es una prueba relativamente nueva para mí Y me siento muy contento de poder representar A Puerto Rico en este campeonato suramericano Y a mi equipo, a Sur, a Florida Aquatics Y estoy de verdad súper contento con las dos marcas de hoy Bueno, doblemente felicitaciones Y encima estás inaugurando una prueba nueva Y lo haces de esta manera ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué más tiene Puerto Rico en este campeonato para mostrarnos? Pues Puerto Rico tiene muchos nadadores nuevos, jóvenes Que van a representar y van a coger experiencia en esta competencia Hacia Dios y al presidente de la Consonat Que nos dejó participar acá por invitación Y creo que vamos a dar una buena actuación Y vamos a disfrutar toda la competencia aquí en Argentina Muy lindo tenerlos acá Sigan disfrutando Y espero nos sigamos cruzando en más pruebas Gracias, sí Con el favor de Dios, sí Gracias Bueno, muy bien Ahí estaba el colombiano Y ya estáis aquí en el video Y ya estáis aquí en mi equipo